Nikola Tesla fue un ingeniero, científico e inventor de origen serbio. Célebre por sus numerosos aportes al campo del electromagnetismo de finales del siglo XIX y principios del XX, es considerado uno de los genios precursores de numerosas áreas tecnológicas, como la ingeniería electromecánica, la robótica, el radar, la informática, la balística, la física teórica y la física nuclear. Sus patentes y su arduo trabajo teórico sentaron las bases de numerosos sistemas tecnológicos modernos, como la transmisión polifásica de corriente alterna y el motor de corriente alterna, clave para el advenimiento de la revolución industrial en Occidente. Una anécdota emocionante que marcó su vida fue cuando Tesla presenció por primera vez una demostración de corriente alterna en el laboratorio de Edison. Quedó tan impresionado que prometió mejorar la tecnología existente. Este evento lo inspiró a dedicar su vida al estudio y desarrollo de la electricidad, llevándolo a concebir y perfeccionar numerosos inventos que revolucionaron la industria y la sociedad en su conjunto. Pero su trabajo fue mucho más allá. Nos dejó un código divino. ¿Estás listo para la guía definitiva del código divino de Nikola Tesla? Prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en una de las herramientas de manifestación más poderosas del universo entero. Y adivina qué. El propio Nikola Tesla afirmó que este método contiene ahora las claves del universo. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías desbloquear los secretos del universo y crear la vida que realmente deseas? La respuesta está en el método 369. Pero espera un segundo. ¿Qué es este método 369? Mira este material audiovisual hasta el final para entender esta técnica 369 utilizada por el propio Tesla. Galileo dijo una vez que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. ¿Qué pasa si el código divino del universo ha quedado dentro de la secuencia mágica de los números 369? Tesla afirmó firmemente que, si realmente entendieras la grandeza de los números 369, poseerías la clave definitiva para desbloquear los misterios del universo para siempre. Este secreto era tan intenso que Tesla caminaba deliberadamente alrededor de la manzana tres veces antes de entrar a cualquier edificio. Incluso, cuando lavaba sus platos, usaba meticulosamente exactamente 18 servilletas o un número que se pudiera dividir entre tres. Además, Tesla solicitaba rotundamente habitaciones de hotel con números divisibles por tres. Pero espera. Lo más interesante es que cuando Tesla se acercaba al final de su vida, deambulaba por los pasillos de hoteles humildes. Y finalmente falleció en la habitación 3327. Sin embargo, permíteme compartir contigo la verdad fundamental. Tesla no era una persona peculiar, consumida por una obsesión aleatoria con los números 369. La revista Time lo celebró como el hombre que trajo la luz al mundo. Nos regaló la corriente alterna, el motor de inducción y la bobina de Tesla. Además, sentó las bases para conceptos sobre los que otros construyeron, como los rayos X, las luces de neón, los controles remotos, la radio y las plantas de energía hipereléctricas. Pero de lo que te vas a enterar en este video, eclipsará cualquier cosa que hayas visto antes sobre la asombrosa técnica de manifestación 369 de Tesla. Pero antes de revelar este poderoso secreto, permíteme resumir los valiosos conocimientos que he reunido en cuatro ideas importantes que abarcan tanto la historia científica como la humana. Primero descubramos el misterio de las matemáticas de Vortex. Ahora no entraré en una discusión larga y exhaustiva sobre esto. Pero es importante mencionar que el renombrado científico Marco Rodin sugirió algo fascinante. En la tercera dimensión, estas frecuencias especiales de 369 se muestran como vibraciones en el pequeño mundo de los átomos, que llamamos cuarta dimensión, reuniendo la fuerza energética, dándole un poder increíble a nuestro mundo cotidiano. Cuando examinamos los átomos, encontramos que se adhieren al código divino de 369, donde su espacio vacío se alinea perfectamente con el número 9, jugando un papel importante. Esto se alinea con el concepto de un campo vectorial que se extiende desde la tercera a la cuarta dimensión. La tercera razón radica en la correlación entre 369 y el concepto de tiempo, que se puede dividir en tres términos científicos, pasado, presente y futuro. Además, tenemos 24 horas en un día, que suman seis. Asimismo, 60 minutos en una hora equivalen a seis cuando se suman. Lo mismo ocurre con los 60 segundos en un minuto. Por último, la presencia de los tres se extiende a lo largo de la historia humana. Considera el concepto de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tesla estaba obsesionado con el trío de la frecuencia, la energía y la vibración, creyendo que tenían la clave de todo. Sabiamente dijo, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Estos tres elementos forman la trifecta sagrada. Así que, ¿cómo aplicar el método 369? Paso número uno. Elige tres afirmaciones que quieras traer a tu vida. Podría ser algo como, estoy emocionado y agradecido de ganar 10 mil dólares al mes. O, estoy muy feliz y agradecido de haber encontrado a mi alma gemela. O, tal vez, se trata de sanar tu salud y estar en perfecto estado físico, o conseguir ese ascenso y convertirte en el mejor vendedor de tu empresa. Sea lo que sea, tenlo claro como el cristal y escríbelo. Continúa con el paso número dos. Revisa tus afirmaciones seis veces al día. Sí, me escuchaste bien, seis veces al día. Pero espera, quiero brindarte el contexto completo para que comprendas el inmenso poder de estas tres afirmaciones. Las afirmaciones tienen el potencial de materializarse. Aunque es posible que aún no lo veas, ya existen dentro del campo cuántico, como lo revelan las matemáticas de Vortex. Al hablarlas para que existan y revisarlas durante solo nueve segundos cada vez que lo haces, activa su frecuencia, su energía y vibración. Así es como lo haces. Toma una de tus afirmaciones como, estoy encantado de ganar 10 mil dólares al mes, y revísala durante nueve segundos. Pero no te limites a leer las palabras. Abraza la energía y la emoción de ganar esa cantidad. Dilo en voz alta, como si ya lo hubieras logrado. Imagínate celebrando el logro. Repite este proceso para cada afirmación seis veces al día, durante nueve segundos cada una, para sumergirte en su frecuencia energética y vibración. Para facilitar las cosas, es recomendable organizar esta práctica en series de nueve días. Pega tus afirmaciones en tu espejo, colócalas en la pared de tu habitación, y llévalas en fichas en tu bolsillo. De esta manera, siempre las tendrás a mano y podrás revisarlas rápidamente. Comprometete con este ritual de nueve segundos durante nueve días seguidos, y observa lo que se desarrolla ante tus ojos. Esta técnica está científicamente probada. La energía que deseas ya está presente en el campo cuántico o en la cuarta dimensión. Solo está esperando que la aproveches y manifiestes. Así que, abracemos la trinidad de la frecuencia, la energía y la vibración. Entra en tu poder como creador consciente, y libera el potencial ilimitado dentro de ti. Recuerda que tienes la capacidad de moldear tu realidad. Sigue creyendo en el poder de tus afirmaciones, y mantente abierto a recibir bendiciones que te esperan. Sigue vibrando en tu frecuencia más alta, y manifiesta tu sueño. Gracias a todos por acompañarnos en esta increíble exploración de la sabiduría de Nikola Tesla, y los secretos del universo. Ahora es el momento de pasar a la acción y comenzar a manifestar tus deseos. Nos vemos en el próximo video.